Vamos a dar una medicina que entra por los oídos, allá vamos. Tus miedos atrás, siempre ocupado entre tantos proyectos que no lograban triunfar. Sentías que se te iba el tiempo, ya muy cansado de tanto intentar. Diste con tu amigo Alberto, se dio el espacio para crear. Ha llegado el momento de empezar a brillar. De enseñar lo que estaba durmiendo a quienes te quieren escuchar. Ves Gustavo, podes brillar. Con tu arte logras sanar. Fue cuestión de echar a volar. Despertaste con la verdad. Y tu magia rompió el cristal. Uniendo frases con tu talento. Haciendo música triangular. El camino se va expandiendo. Tus frustraciones quedaron atrás. Ha llegado el momento de empezar a brillar. De enseñar lo que estaba durmiendo a quienes te quieren escuchar. Ves Gustavo. Ves Gustavo, podes brillar. Con tu arte logras sanar. Fue cuestión de echar a volar. Fue cuestión de echar a volar. Despertaste con la verdad. Y tu magia rompió el cristal. Fue cuestión de echar a volar. Ves Gustavo, podes brillar. Despertaste con la nariz.